Hola gente que amo Cedro y estamos en nuevo video más en el canal y el día de hoy les voy a traer un relanzamiento bastante extraño Si así es gente como lo pueden ver en el título vamos a hablar de Mission S el cual ahora se llama Farlight 84 Vamos a entrar en contexto ahorita de que está pasando con el juego porque mucha gente está muy confundida Se los traje hace como un mes más o menos lo que fue su primera beta Después en las Monster News les comentaba que esta beta se cerró, duró como una semana y media más o menos abierta Y a raíz de esto muchos de ustedes se quedaron con ganas de jugarlo, me decían todos los días Monster cuando vuelve Mission S cuando vuelve Mission S yo todos los días estaba de que en su Facebook oficial así de que checando constantemente Usualmente cada mañana me levanto y checo todas las páginas de juegos que subo en las news y demás Y en este caso lo tenía muy presente porque pues este juego me gustó bastante aunque era una beta muy inestable Me gustó, dije tiene potencial posiblemente podría ser que sea un buen juego si lo actualizan más Así que todos los días pues estaba ahí checando Facebook en su página oficial hasta que de repente hace como una semana más de una semana Su página oficial de Facebook fue eliminada, así totalmente Y de repente me doy cuenta que bueno en la Play Store el juego ahora se llama Farlight 84 Y bueno aún no podemos descargarlo por ahí pero quiero comentarles algo muy importante sobre todo esto Y es que ustedes se dieron cuenta cuando les traje la descarga que ya no se podía entrar después de dos semanas Porque si sus servidores cerraron la beta Pero justamente hace como unos 5 días volvieron a abrir sus servidores Y el juego sigue siendo casi casi que lo mismo Y también para entrar más en contexto de que trata este juego Es un juego que si es un Battle Royale y si tiene elementos estilo como que animados Pero la temática es muy diferente, es una temática más posapocalíptica en el futuro Pero acá contamos con un sistema de energía que lo diferencia bastante de otros Battle Royale Porque acá tenemos que estar consiguiendo energía en diferentes postes que están a lo largo de todo el mapa Y estos te van a permitir conseguir hasta 100 de energía por cada poste Y con esta energía vas a poder ya sea utilizar tus habilidades como la de propulsión o la de salto O también tu habilidad especial que es una lanza granadas O también vamos a poder utilizar esta energía como munición para ciertas armas No todas pero algunas utilizan esta energía como munición Y no solamente eso sino que también este sistema de energía te permite abrir ciertas cajas o cofres que se encuentran en el mundo Y también te permite utilizar nitro en los vehículos Entonces como pueden ver casi todo se centra muchísimo en el sistema de energía Por lo cual tienes que estar constantemente farmeando la energía en todas las zonas Y esto lo convierte en un punto peligroso Bueno si es que hubiera personas en las partidas que vamos a ver más adelante de eso Y aunque de momento son pocos personajes creo que están muy bien diseñados Y otra de las características más importantes que lo diferencia de Omega Legends y otros Battle Royale Es que este cuenta con un sistema de experiencia en las armas Las cuales cada que vayas matando gente van subiendo de nivel Y cada que tu arma sube de nivel vas a poder equiparle diferentes accesorios Para que mejore su precisión, lo que es su capacidad de carga Y también lo que es la velocidad de disparo, etc Esto es muy importante porque acá también puedes conseguir experiencia No solamente al matar gente Sino que con simplemente tener tu arma contigo en toda la partida Lentamente vas subiendo de nivel Cada que abres un drop te da experiencia para tus armas Y esto te permite pues obviamente levelearlas Y en teoría si es que tu leveleas tu arma a lo largo de toda la partida Para el final de la partida todo el mundo debería tener armas super rotas Y digo en teoría si es que hubiera gente Y si vamos a entrar a ese punto ahorita Y es que esto a lo que estuve jugando Bueno como todavía creo que no se han dado cuenta Que ya está abierto de vuelta Pues no hay nadie Los servidores están completamente vacíos Y este juego no te mete bots Entonces te metes a las partidas solo Literal solo Andar caminando solo durante toda la partida Y de repente lo más que tuve de acción Fue que me cayera alguna bomba o algo así Y en dado caso que las bombas te maten O simplemente llegas hasta el final de la partida Pues ya la ganas Sin hacer absolutamente nada He ganado unas cuantas partidas Así que espero cuando vean este video A lo mejor más gente lo descarga A lo mejor más gente se anima a jugarlo Y a lo mejor ya las partidas no están tan solas También quería comentarles otro tema muy 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 importante Y es la descarga Porque ahorita en la Play Store no se puede descargar De hecho o sea está en la Play Store Dice File84 de Highlink Pero les digo no se puede descargar Sé que mucha gente no va a estar viendo esta parte del video Se saltan Es más ni ven nada Mucha gente nomás llega y descarga Ciegamente Me doy cuenta porque YouTube me dice este tipo de detalles Entonces es muy importante Que si ven los comentarios O voy a dejar en los comentarios Esta marca de tiempo tal vez Para que sepan como se descarga Porque acá yo lo descargué de Optodown Ya saben como la vez pasada Y esto es muy importante Que lo hagan de esta manera Yo simplemente voy al link que dejo en la descripción Es el navegador Descargas el .xapk del navegador Y ya después de que tengas el .xapk descargado Lo que tienes que hacer es tener la aplicación de Optodown instalada Entonces ya después de que descargas el .xapk Vas a tu numerador de archivos favorito En mi caso yo uso S-File Explorer Puedes utilizar el que más te guste Z-Archiver Etcétera El punto es que vas a tu navegador de archivos favorito Y le das en abrir con la aplicación de Optodown Directamente la aplicación de Optodown Te lo va a instalar Y ya Porque mucha gente me pregunta mucho Cómo se instalan los .xapk Y es muy muy sencillo Pero hay gente que No sé Se hace bolas Se enoja por todo Y bueno gente Ya saben Muchos comentarios que ustedes han visto por ahí De gente muy molesta Dejando dislikes Insultando por algo tan simple Pero se los comento Porque pues sí De la Play Store ahorita no se puede descargar Yo así lo instalé con Optodown Y funciona De que funciona Funciona Ya conecta Pero el problema es que realmente No hay nada nuevo en esta versión Estuve testeándolo Corre un poquito mejor que antes Eso sí Ya no laguea por ejemplo Cuando vas a caer del avión Pero Un detalle muy importante Es que todavía no tiene la pantalla de ajustes Entonces todavía no puedes cambiar ajustes gráficos Ni sensibilidades Ni nada Entonces tienes que jugar así como viene Y es un poco incómodo para mí De repente no poder usar el giroscopio O cosas así Y también me gustaría ver Qué tanto se le pueden subir los gráficos Pero de momento pues no hay opciones Así que en un futuro Si se llega a volver a actualizar Van a tener por aquí la información En las Monster News Pero quería avisarles Del regreso de este juego Que en conclusión Siento que es un juego Que tiene bastante futuro Tiene muchísimo potencial Y yo creo que si la gente Lo apoya O la compañía Lo sigue actualizando A lo mejor Y podría ser Una muy buena alternativa Para la gente Que todavía Pues busca algo similar Omega Legends Así que vamos a esperar Que este juego Se siga actualizando Cualquier novedad Aquí la van a tener en el canal Y pues nada Quiero que me comenten Qué opinan de este juego Si es que lo van a descargar Pero pues nada compitas Ahora sí nos vemos En un siguiente video Se cuidan No olviden lavarse las manos Cuídense Y bye